Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, intentar algo duro con el corazón. ¿Qué mejor pertenece que nunca embarcar? Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar, que solo buscar ver el sol. Por Veracruz, por Veracruz, por Yunes, por experiencia, por Yunes, seguro y sin miedo, por Yunes, caramba, por el empleo, más oportunidades, por la seguridad. Yunes, sin duda, ya estuvo bueno. ¡Gracias! Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, Tentar al futuro con el corazón Saber que es un reto, que puede que ser un reto Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse el reto, no lo desplazar Tentar al futuro con el corazón Sabes que se puede, que puedes intentar Creer que se pueda Quitarse la cara, no lo desplazar Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede ¡Panabera Cruz! ¡Llevo! ¡Junes! 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 ¡Junes!